hay mucho tiempo tenemos nada más una hora de tiempo así que esta es exclusiva para chicas porque medita la mente si no es todo todo si le decimos beso con julio beso con julio verdad bella cualquier reto verdad si beso con julio beso con julio o sea que prácticamente vos sos peor que un chucho el primer reto la primera chica que venga hasta acá con un sapo rápido 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 sapos sapos no sé de quién son pero con permiso sapo 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 un sapo un sapito y otro sapito vaya cuánto queremos ya lo viste uno sapo 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 y rana vale vaya le pueden ayudar los hombres a la una mujer después de dar los hombres puede ayudar a algún hombre a buscar sapos como no hija yo como mi brother es macho él sabe de la onda ya fue la alejandra busque en la noche mira por todos lados te cantan va que sigue en la noche papá por todos lados escucha como como que son como que son pajaritos en el día si se escucha en la noche los sapos y más cuando acaba de llover camarada que es la garra que no agarra rápido rápido rápida bien el sapo apuraste chiclín trae lo que aquí viene a este lado apuraste 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 que lo traen apuraste que lo traen la chiclín vaya siguiente reto para hombres que chivas está ese hombre no este es para hombres es que viene una que son para mujeres y otras que son para hombres mira chela ya viene apenas la gordura nos afecta vaya siguiente reto nada más para hombres y es jajaja y es para aquel hombre que sea el primero en pasar por allá pero mejor se arrepienten y se tiran al lodo y se llenan todito el primero que salga más lleno el primero que salga más lleno ninguno los dos espérate marica quiero ver quiero ver espérate espérate no lo deje no lo deje pasar lucha 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 no le falta todavía tiene blanco allá todavía tiene blanco tiene blanco vamos a ver chugas se lo gana chugas jajaja la regada se traía blanco todavía jajaja no la traía ya mire usted dijo que el primero que se tiraba entonces vino Henry a tiración con los hijos lodos no es tiración si así iba que con todos zapitos no pasa nada la leche de estos zapitos mire cuando yo escuché tienen uno de ustedes cuando yo escuché cuando yo escuché cuando yo escuché el blanco hasta los dientes entonces me dejaría que los dientes que no se quedaban pelear yo porqué hablan yo porqué hablan yo no sé qué pasó qué pasó diablo diablo no es nada para usted vaya se la gana papá chuca siguiente premio zapo este bonito centro para chicas si se puede pero tenés que dárselo a alguien más siguiente reto para la chica que logre pasar el doble lazo de un lado al otro no importa de qué lado para cuál lado si se encuentran tienen que luchar y se vale votar las que van atrás se vale dale dale se vale votar se vale votar se vale votar tiene que pasar no dejen que pase no dejen que pase muévansela si muévansela se vale votar se vale mover ay dios va a pasar va a pasar va a pasar no de su vida chiquito viste su vida chiquito va a pasar va a pasar va a pasar dale brasiado 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 chiquito ahí va la bella y la norma ahí va la bella y la bestia manda zarza me rompe manda manda chula que ya ganó a bueno arrancadito no cayó la norma pero a la bella a la bella pues la esta mujer es guerrera mire como lucha mire como lucha no lo muevan ya el gusto que no pueden hablar es porque crees que está así de preocupada ahorita no no te va a salvar pero a veces vamos vamos que no pase que no pase brasiado norma usted pase norma pasa norma pasa y sentada como iba así como está también sólo haciendo el mal están mire como la norma la alejandra mire como la norma la alejandra mire 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 por arriba y está norma nada más ya hacen de allá para acá también si así estaba bien se vaya a hacer equipo también se va a hacer equipo se vaya a hacer equipo dale a ese equipo y ya ganaste la primera pero no cayó la vez y todavía está resistente los pies norma en la otra de la otra de la otra de arriba nada más en la otra de tener la mano norma bajadita la isla dele brasiado 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 ay cayó ahí viene la alejandra otra vez la alejandra vamos ale 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 venga en el court en la que no pase vaya estas cuatro de acá contra aquellas cuatro de allá vaya escuché en 34 la primera pasada pasa chicle pasa chicle de abajo no se vale alejandra chicle y pasa dale pasa chicle de poder vaya escuche así así dale subir bella bella así como iba de primero en los pies arriba los pies en el otro los pies en el otro los pies en el otro de arriba no me voy a caer a ustedes son cuatro también hija hace falta para el otro lado para allá para ella se puede la gallo hagan equipo es dicha lucha ustedes también pues nosotros estamos viendo el lazo también también suban se luchen no es que sólo una camisa si por eso ya la va a subir allá pasa la alejandra pasa 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 no pasó no pasó no pasó pensó quedar sentada y no pudo no tiene ventaja la yohana porque está fresca la yohana está fresca la yohana está fresca en la mano no hay uno no lo frega el pase que ustedes también julio ayudarle a subir ahí ayudarle a subir dale pasa ahorita chicle y pasa ahorita suba 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 ustedes apoya no vale a mover ya la que no va a subir no vale mover la que no va a subir no vale mover su base a que no debe pasar no le debe pasar no la debe pasar no subiste subiste de arriba de arriba de arriba de arriba alejandra arriba a pues dejar ya no me vas ya no me vas solo arriba jocelyn subiste no es que pase dale no pasa nada va a pasar a la norma va a pasar a la norma para la norma se le coloca marada jajaja se la hizo la norma vaya sapo